Bien, aquí estamos de regreso en esta portada de negocios agradeciendo a Capcana, vive Capcana, un excelente fin de semana para usted moverse a Capcana. Aunque ya parece que los predictólogos Rafael, están adelantando que esta tormenta ya casi huracán Lee. Rafael, ¿tú te acuerdas en el supermercado Lee? Supermercado Lee, claro que sí. Es uno de los favoritos de mi mamá. Ahí en el 9 y medio. Sí, ahí mismo. Fuera de relajo de los favoritos de mi mamá. Yo iba a pie. Ahí era donde comprábamos la mencina y el calburo que usábamos en la bazooka en Navidad. ¡Guau! ¿Hitórico? Sí. Vendían como unos sobrecitos de calburo ya preparados. Sí, una mencina. Y entonces ahí era que la comprábamos. No, eso eran unas explosiones que una vez quedamos solos. Yo creo que por eso es porque quedé medio solos ya después de los 15 años. Y este huracán Lee, pero eso va a ser ya después del domingo que posiblemente venga un campo nuboso. Así que aproveche para hacer sus reservas en Capcana para este fin de semana. Sí, aquellas personas también que quieren visitar la Feria de Azonadores que se está efectuando en Blue Mall. ¿Cuándo se termina esa feria? ¿El domingo? El domingo. Entonces puede pasar por allá y hacer el networking, ver los stands, hacer relaciones. Yo voy a pedirle un informe a nuestro buen amigo y colaborador Alejandro yo. Vine para que él me diga cómo, qué tal estuvo eso por ahí. Sí, claro que sí. El mismo Salvador está por allá, Salvador Batista. Como Azonadores no nos invita a eso. No, no. Tampoco. No hay que ponerse muy... No, 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 no. Muy creativo y muy sabroso. Rafael, no me gusta darme autobombo. Pero es impresionante lo que yo acabo de leer, ver en unas entrevistas y en unos videos en diferentes medios de comunicación. Ayer estábamos hablando, yo no sé si era ayer o el lunes, estábamos hablando del alto costo de los alquileres en la ciudad de Santo Domingo. Y yo dije que parte de las razones por las cuales los alquileres en la ciudad de Santo Domingo están tan altos es por la cantidad de personas que están comprando apartamentos para renta de corto tiempo por Airbnb. Y está grabado ahí. Esa es una de las razones. Pues la ciudad de Nueva York acaba de poner en efecto unas nuevas reglas para los Airbnb que estarán hábiles a partir del día primero de septiembre. Ya están corriendo. Y la principal razón de esas restricciones y esas nuevas reglas es que los alquileres en la ciudad de Nueva York se han ido a las nubes. Y se está haciendo inviable vivir en la ciudad de Nueva York. Más claro ni el agua. Así es. Las nuevas regulaciones lo primero es que van a obligar a que cualquier persona que tenga un apartamento tenga que registrarlo en la ciudad. No es como ahora que usted tiene un apartamento, lo pone en Airbnb y usted no tiene que avisarle a nadie. No. Usted va a tener que ir a la ciudad y registrarlo a través de una documentación. Y si usted no pasa el checklist de los requisitos, tendrá que pagar una multa de 500 dólares. Pero tú sabes cuánto Airbnb hay. Cuántas aplicaciones se han recibido. Porque Airbnb yo creo que andan por los 16 mil. En la ciudad de Nueva York. Se han recibido 3.800 aplicaciones y solo han sido aprobadas 300. La mayoría de la gente que ha registrado su propiedad, su apartamento, su habitación. No cumple con los requisitos. Pero eso no es todo. Y es que ahora usted no va a poder comprar. Y que déjame comprar el Airbnb por dos noches. No se va a poder. Yo estoy buscando aquí las nuevas reglas. Perdón, me quedé corto. Airbnb tiene 38.500 Non-hotel listings en la ciudad de Nueva York. 38.500. 38.500. Recuérdense que en Airbnb usted puede poner hasta un sofá. Una habitación. O un apartamento entero. Es tan flexible como eso. Déjame ver. Déjame ver si los encuentro. Porque hay unas regulaciones. Es más, lo voy a decir llano. Para mí, Airbnb se murió en Nueva York. La gente no va a poder registrar Airbnb en Nueva York. Porque oye, oye cómo es. 3.800 personas han sometido aplicaciones para poder rentar a través de Airbnb. Y solamente le han aprobado a 300. Y no van a poder hacer registro de corto tiempo. Es que hay mucha presión del sector de bienes raíces y el sector hotelero de Nueva York con relación o en contra de lo que ha venido ocurriendo con Airbnb. Que si vemos el crecimiento que ha sido exponencial es un crecimiento hasta desordenado. En el sentido de las áreas las casas los edificios todo y eso se estaba o estaba salido de control y las autoridades lo que están tomando es cartas en el asunto y deteniendo ese ese auge enorme y esa revolución que se ha armado con Airbnb que ha hecho inviable que las personas viven en Nueva York. Porque no es lo mismo tú tener el alquiler de una habitación que te paga X cantidad de tiempo a tú tener un alquiler recurrente de gente entrando y saliendo pagándote por esa habitación y tú ganándote hasta hasta tres veces el costo mensual de lo que vale la habitación. es un negocio redondo o sea que ha generado muchas situaciones el tema de Airbnb en diferentes ciudades del mundo ahí vemos los reportajes ahí están los reportajes en YouTube ustedes pueden entrar Airbnb creo que es todavía más complejo que lo que vivimos con Uber más complejo todavía claro porque estamos hablando de que en Uber usted se monta en un vehículo en 10 minutos media hora una hora dos horas tres horas cuatro horas pero un Airbnb es un fin de semana es una vivienda es un lugar donde tú vas a dormir donde vas a cocinar donde vas a pernoctar es es un tema serio sí yo creo que de mantenerse estas regulaciones Rafael Airbnb sencillamente va a tener que irse de Nueva York y eso debe de estar felices los dueños de los hoteles en la ciudad de Nueva York y también porque no los inquilinos de los apartamentos porque eso le va a quitar presión porque usted tiene un si usted tiene un apartamento y lo que lo estaba rentando por Airbnb y no lo va a poder rentar va a tener que buscar la manera de cómo seguir sacándole dinero a eso va a tener que rentárselo a alguien para que lo viva así es y le pague una renta mensual así que vamos a seguir dando seguimiento a esta noticia es una noticia prácticamente en desarrollo porque las medidas comienzan a hacer efecto a partir del primero de este mes de septiembre son medidas muy radicales pero no 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 había forma de tomar decisiones ni medidas blandas con relación al crecimiento y a lo que ha venido pasando con Airbnb en Nueva York así que vamos a seguir dando dando seguimiento a todo a todo esto mira Ravelo y quedándonos en en informaciones así trascendentales y es que Warner Music está fichando está firmando su primer artista creada por inteligencia artificial generativa es decir si Warner ha fichado a esta artista eso es para eso es para echarle un poquito de picante en los ojos a la huelga exactamente esto a ver esto es Warner Music pero eso calienta como bien dice Ravelo las alarmas de lo que ha venido pasando y se llama nada más y nada menos que Naunori así es que se llama Naunori se llama esta esta primera estrella influencer de 18 años creada en inteligencia artificial no es un humano que está cantando sino es el desarrollo de de esta de este programa tenemos que pedirle tanta excusa a Milly Vanilli ay si es verdad tenemos que pedirle tanta excusa a Milly Vanilli es verdad lo hicieron hasta suicida a ese muchacho si Rob Pilatus que paz descanse y ahora eso es el humano normal mira con cuanto una vaina que ni siquiera es un humano que es un humano pero mira con cuanto arrancó una vaina que la creó una computadora 400 mil seguidores activos arrancó y ella está anunciando su primer sencillo ya creado por inteligencia artificial y está hablando de que su reproducción ya ha alcanzado 50 mil reproducciones en YouTube y Warner Music dice que es un éxito al haber conseguido este con esta primera influencer de inteligencia artificial mira ella dice pero que le bajen un ching que ella no es influencer todavía ella lo que es una cantante si ella dice my first song playing now se está se está tocando su canción en más de 30 países ok y la voz ha sido generada por inteligencia artificial así que la voz seguro tiene que estar copiando la voz de alguien de alguien claro porque la inteligencia artificial no se inventa una voz exactamente así que ahí está por su parte Forbes anunció que los derechos de autor de este nuevo proyecto se repartirán entre las artistas nainonai que se llama si nainonai nainonai así que se llama se escribe es a ver porque la estoy buscando para después oírla se escribe num o o uri num o o o o uri así que un nombre muy también muy muy asiático y muy bastante extraño pero dice Forbes que los derechos de autor de este nuevo proyecto se repartirán entre el artista y warner music y el creador del artista así que muchos dicen que esto es un reto es decir es un desafío para la industria musical y warner music está sumamente contento con esto y esto esta noticia la traigo porque en contra de esto es que están luchando los artistas de que esto se haga muy popular y de que esto venga a sustituir a los seres humanos en la parte de la música así que se abre un espectro de discusión interesante con relación a esta nueva artista que nace de la inteligencia artificial están abriendo una puerta que después va a ser va a ser un problema serio yo hubiera yo hubiera creado si hubiera hecho ese proyecto hubiera puesto que todo el dinero que se recaude se lo voy a donar a alguna institución una vaina para que eso para bajarle un chin la presión a ese tema buena idea pero no lo hicieron así vamos a ver como termina todo esto porque yo creo que eso le pone más presión al tema de la huelga yo creo que eso llega también en un timing en un timing bastante malo porque ahora mismo lo que se está discutiendo es esto y y entonces lo que van a decir los escritores y los actores míralo ahí exactamente míralo ahí mira como están fichando esa artista que no es humana y así mismo van a hacer con los actores van a estar fichando actores que no son humanos van a estar sustituyendo a los humanos por otra cosa y eso lo que hace que le calienta la cabeza a los que están en la huelga a nivel de enchinchado si si porque recuerden que warner music es una rama de warner del warner brothers señores si si claro no 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 ya me engaño todo eso está junto ahí si eso está todo junto entonces están bien cerquita verdad entonces ahí está la situación así que con esa información cerramos esta portada de negocios vamos a agradecer a capcana ciudad destino vive capcana por la misma vamos a un break comercial y al retorno venimos con una interesante entrevista yo creo que si